Estamos dando cumplimiento a la elección de los representantes de personas con discapacidad de los cuales cumplieron con todos los requisitos y todos los criterios para ser elegidos y representar en la mesa técnica como tal. Existían en este momento cinco organizaciones que estaban invitadas a hacer la participación de manera colectiva y quedaron en este momento representantes de personas con discapacidad auditiva, representantes de personas con enfermedad de huérfanas y representantes de personas víctimas del conflicto armado con discapacidad. Esas tres, dos organizaciones con relación a talla baja y con relación a personas con discapacidad mental o psicosocial no reunieron los requisitos para ser elegidos y por tanto solo aplicaron tres de los candidatos a ser elegidos. Ellos normalmente son partícipes de manera directa e inmediata en este comité donde en su mayoría están pidiendo acciones de inclusión social, de inclusión laboral que se han tenido en cuenta en salud y en muchas atenciones especiales por las cuales requieren la participación activa y son bienvenidos cada una de estas propuestas en la mesa de trabajo. Agradecemos a la administración municipal por la oportunidad que nos ha brindado de hacer parte del Comité Municipal de Discapacidad como víctima del conflicto armado sabiendo que a través de él pues tenemos unas perspectivas de inclusión y participación de las personas con discapacidad en diferentes proyectos de integración y participación de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.